¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Eso no va a abrir ni la vuelta. No, 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 no. Ya, ya lo, ya lo. Sí, es bueno. Ya sí yo trae, ya sí yo trae. ¡Esto, pierdo! ¿Esto trae, eh? ¡Esto, pierda! ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale, dale! ¡Vamos! 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 ¡Aguantarle, aguantarle, aguantarle y aguantarle ahí! ¡Vale, de ahí! ¡Shh! ¡Hey, hey! ¡No moverse! ¡No moverse! ¡No moverse! Venga, 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 vamos, vamos, vamos. Cuidado ahí, eh. ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ey! Cuidado que hay un herido, ¿eh? ¿Un herido dónde? Hay un herido. ¡Cuidado, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado! Llévatelo, buenido, levantalo, de ahí, ¡ahí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!